El pasado sábado la Municipalidad de Corredores celebró de una manera muy particular la celebración de la anexión de Guanacaste a nuestro país. Por esa razón se tomó la decisión de hacer el pinto más grande de la zona sur, con el fin de compartir con toda la población en el parque de Ciudad Neili. Esta es la segunda vez que realizan la actividad y prepararon platillos para unas 700 personas. Sumado a ello hubo presentaciones culturales para toda la familia. Pues sí, es el segundo año que realizamos este evento y pues ya empieza a llegar la gente, súper emocionados que esta actividad salga bien porque la respuesta a la gente para nosotros es súper importante para seguir haciendo este tipo de actividades y pues invitarlos y que vengan y que disfruten de este pinto, de esta iniciativa que tiene la Municipalidad y pues esta vez traemos la olla profesional, como un chef profesional y queremos que vengan, vean cómo se prepara y todo eso y que disfruten. La mayoría de productos los llevaron preparados. Traemos preparada una parte y la otra parte la terminamos acá preparada con los chicos del Instituto Jiménez que son lo del apoyo incondicional de nosotros para este tipo de actividades y pues este año sí lo están preparando totalmente en vivo, pues si ves ya el huevito ya está listo y ya sigue el pinto en realidad. En el municipio quieren acercarse más a la población. Nosotros aquí en la Municipalidad de Corredores es un gran orgullo poder llevar un poco de cultura a todos los habitantes del Cantón de Corredores, fue una de las primeras actividades que nosotros desarrollamos el año pasado cuando asumimos el gobierno local, ha sido un esfuerzo muy grande de parte del Consejo Municipal y de parte de don Carlos Viales como alcalde. Y es pues, acá en esta zona hay una característica muy importante, aquí hay mucho guanacateco y mucho nicoyano que ha venido a aportar con su trabajo, con su cultura, con su alegría en general al pueblo de Corredores, entonces nosotros de esa manera queremos devolverle un poquito a esas personas y demostrarle a los demás habitantes del Cantón de Corredores lo rico del acervo cultural de la provincia de Guanacate y especialmente de los nicoyanos. Así mismo buscan que los vecinos sientan la alegría del pueblo. Para nadie es un secreto que principalmente en la parte de la política y el Cantón de Corredores tenía un sentimiento muy distanciado con la municipalidad, nos observaban como el ente encargado de cobrar los impuestos y de cerrar negocios nada más. Desde hace aproximadamente año y dos meses que nosotros asumimos este gobierno local, hemos querido demostrarle a los habitantes del Cantón de Corredores que somos primero que todo vecinos, que somos amigos y que bajo la dirigencia de don Carlos Viales como alcalde tenemos toda la intención de devolverle la alegría, la cultura y el renombre al Cantón de Corredores, pero dicho, esta fue la primera actividad. De esta manera en Ciudad Neyli se llevó a cabo una actividad muy diferente donde se unió el gobierno local con los vecinos.